Hola a todos, colegas, soy Saenzai y estamos de nuevo con la novela visual Kagetsu Toya. Este es el vídeo número 9, creo recordar, bueno, lo tenéis en el título, tanto importa. Y en los anteriores tres vídeos vimos estas historias paralelas de 10 noches de sueño. Vimos este primero, una historia para el atardecer, que estaba protagonizado por Akiha. Y no estoy del todo seguro, pero me da la sensación de que era como una continuación de alguno de los finales de la historia de Tsukihime, de la novela visual Tsukihime. Mientras que la historia principal, el crepúsculo de la luna herbal, un cuento de hadas de la princesa, que es al que vamos a continuar jugando ahora, me da la sensación de que continúa un final diferente. En este caso, de hecho, el de Arkwaite. Bueno, sea como sea, os acordáis, ¿no? En la historia principal estábamos teniendo continuamente un déjà vu, se nos repetía una y otra vez el mismo día. Ahí lo tenemos, un día. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. A ver, vamos a empezar. Esta escena es mañana del comienzo, lógicamente, como ya la vimos, la vamos a saltar. Y de hecho, este a ver qué día era, creo recordar, el día 8. Esa es la octava vez que repetimos este día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Venga, pues vamos a la escuela. Ya sabéis, se salta todo el contenido que ya hemos leído en los anteriores vídeos, como está pasando aquí. En esta decisión, quizás invadiré la casa de Inui. Estoy siguiendo una guía, os recuerdo. En esta guía, lo que conseguimos es ver todas las cejes que no hemos visto. O sea, para poder ver todas las cejes de este juego, perdonad. Y para poder ir desbloqueando cada cosa. Bueno, vamos a comenzar. La casa de Arico, ¿eh? Pero, ¿por qué? Me pregunto mientras me dirijo hacia allá, sin ningún motivo. A veces me dirijo hacia allá para pasar el tiempo después de clases, pero ¿en la mañana? Bueno, supongo que no sería malo ir a visitarlo. Bueno, la vida es interesante debido a estos impulsos repentinos. Así que aquí estoy. La casa del tímido y feliz Inui Arico-kun. El timbre suena. Y después de unos minutos parece ser que nadie saldrá. ¿Que no se encuentra? Arico, ¿dónde estará a esta hora? Me quedo ahí durante unos 30 segundos y después decido irme a la escuela. ¿Qué es eso? Hace un momento hubo un ruido fuerte desde el segundo piso. Sonó como si algo cayera. O quizá un ladrón. Un ruido extraño. ¿La casa está segura? Pongo mis manos en la manilla de la puerta. ¡Ah! ¿Está abierta? La abro completamente. Es una lástima, pero ahora que estoy adentro, debo de revisar todo. Tal vez alguien entró mientras Arico estaba fuera. Si un ladrón fuera a robar la adorada guitarra de panda de Ichigo-san, sería el fin para Arico. Debo examinar por Arico, como un amigo. ¿De qué estoy hablando? Así no soy yo. Me disculpo mientras entro a la casa. Estadio he estado varias veces en esta casa cuando él estaba fuera, así que no se siente extraño. Entonces, al segundo piso, al origen del ruido. Las escaleras crujen mientras subo, pero logro llegar al segundo piso. En el segundo piso solo está la habitación de Arico y un almacén. Un tipo de susurro extraño. ¿Está viniendo de la habitación de Arico? Definitivamente hay algo extraño aquí. No me agrada. Por el sonido diría que es una enorme cucaracha de dos metros de alto. Y debido a que es la habitación de Arico, tal vez salga una bestia mágica también. ¡Clic! Mastica, mastica, traga, agua, crujido, crujido, traga... ¿Eh? ¿Había alguna palabra entre todo eso? ¿Tal vez una cucaracha parlante? Ni siquiera Nurx tendría tal cosa. ¡Ah! No me gusta para nada. Tal vez me comerá tan pronto abra la puerta. Reúno todo el coraje que puedo mientras pongo mi mano en la manilla. Entonces, uno, dos, tres. ¡Eh! No sé qué decir. ¡Ah! 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 Con una velocidad sobrenatural escapó al abismo. ¿Qué estás haciendo, Arima? ¡Ah! Otro monstruo es... No. ¿Y Chigo-san? Sí, no es otro monstruo extraño. ¿En serio? Recupero el aliento y me calmo. Y bien, ¿qué fue lo que el idiota de mi hermano hizo ahora? Parece ser que acaba de llegar de trabajar. Ah, no. Es... Pensé que había visto un espíritu. ¿Acaso Ariiko hizo algo recientemente? ¿Tal vez le pegó a un caballo o a una vaca con una motocicleta o un camión? Ah, yo también pregunté, pero me dijo que es inocente de eso. Hmm. Si tú también lo has visto, entonces esto puede ser problemático. Con eso, Ichigo-san se aventura a ir adentro. ¿Y Chigo-san entrarás? Es mi casa. No puedo dormir a menos que entre. Y eso no te hará ningún daño, así que no te preocupes. Parece ser que solo lastima a Ariiko. Es solo a Ariiko, ¿eh? No sé qué está pasando y no quiero saber. Me pregunto qué dirá sobre ello. Su hobby ha cambiado. Hmm. Es un hobby que me hace preocuparme como un miembro de su familia. Ella se despide y se aleja. Entonces, solo olvidaré esto y me iré a la escuela. Joder, si hemos visto fugazmente la ilustración, podrían haberse detenido un poquito más, ¿no? Bueno, esta escena es escuela. Bueno, la saltamos. Y la siguiente decisión. Tomaré algo de Senpai en la habitación del T. Y mira, esta escena también la habíamos visto anteriormente. Esta escena es escuela, quinto periodo, un momento libre. Bueno, saltar. Madre mía, la estamos saltando todos, ¿eh? Y ahora aquí, ¿entraremos a clase o no entraremos? Pues vamos a entrar. Bueno, y esta escena también la habíamos visto. Siguiente también. Venga, siguiente escena. Dos, permanecer en el salón. Vale. Esta sí que es nueva. No necesito apresurarme. Puedo disfrutar el sol por un rato más. Evitando la multitud de en la hora pico, me uno al club de asolearse por un rato. Listo con el asoleado. El atardecer carmesí hace que la ciudad se vea como si estuvieran llamas. Entonces regresaré de una vez. Agarro mi mochila y salgo del salón. Pero, ahora que lo pienso, si sigo pasando tranquilamente mis días, probablemente no recordaré lo que sucedió ayer. Un poco después de la intersección me encuentro con Ariko. ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué formas son esas de saludar a un amigo, Ariko? Me le quedo observando ferozmente, pero él también me observa de la misma manera pensando en algo. ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? Él me observa silenciosamente y entonces, sin hacer ruido... ¡Hurria! Agarra mi mejilla y, no contento con solo eso, empieza a correr. ¡Duele! ¿Qué es eso? Bueno, solo me estaba asegurando. Podría ser un doppelganger. Como si no estuviera satisfecho, mueve su mano alrededor. Por supuesto, todavía no ha soltado mi mejilla. ¡Doy deot! Eso que... ¿Pero qué son? Eh... ¿Qué manera de hablar es esa? Un rápido y directo izquierdo. Con un grito satisfecho, él se colapsa. Él tiene una reputación peor que la de un monstruo. Así que, ¿qué tienes planeado hacer? Solo pensé que un tanuki había tomado tu forma. ¿Y por qué un tanuki de repente? ¿Por qué te fuiste contra mi mejilla? Pensé que te acababa de ver en la calle principal. Estabas en la sombra y lejos de la gente, así que cuando empecé a hablarte, tú solo me dijiste que estabas buscando a alguien y que no debía de molestarte. ¿En la calle principal? No, apenas estoy regresando. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Tengo que estaría más corta para venir aquí, así que tú no podrías estar aquí antes que yo. Así que tenía que probar cuál de ustedes dos era un tanuki o un zorro demonio. Arico, tal vez la persona que viste en el camino solo era alguien que se parecía a mí. Ah, también pensé en eso, pero es que recientemente he tenido experiencias sobre lo oculto. Él se rasca la cabeza. Parece que él también ha tenido un pésimo tiempo. Bueno, tal vez es solo alguien que se parecía a ti. Ah, hubo una vez donde alguien que se parecía a ti estaba caminando por las calles en la noche. ¿Eh? Jamás te escuché hablar de ello. Se me olvidó. Tal vez fue porque fue hace tiempo. Él tenía una aura de peligro como tú, pero eso era todo. La persona solo se parecía a ti. Oh, al menos se parecía a ti cuando eras menor o algo así. Él murmura para sí mismo. Ahora que me doy cuenta, él está tratando de esconder una bolsa con zanahorias. Ariiko, ¿estás haciendo un pastel de zanahoria o algo por el estilo? Claro, vimos anteriormente, en uno de los días anteriores, como que Ariiko tenía escondido en el armario un caballo o una chica caballo, que debe de ser la que hemos visto en la casa, ¿no? Y por eso le lleva zanahorias. No seas tonto. Estas van a ser comidas así como están. Bueno, no tengo el tiempo como para meterme en los gustos de otros. Así que solo lo dejaré en eso. De acuerdo, nos vemos. Ven a visitarnos alguna vez. A mi hermana le gustaría verte. Le doy la espalda a mi camarada y empiezo mi camino hacia mi casa. Bueno, y otra escena más. Y ahora, ir a la habitación de Akiha. Ahora que recuerdo a Akiha, ya debe de estar de vuelta también. Es tonto solo quedarme en mi habitación. Debería de ir a visitarla. No parece que estés sobresforzándote en tu dormitorio. Pensé que quizás tú también eras la administradora de los dormitorios. Eso es imposible. Un miembro del consejo estudiantil no puede ser un administrador de los dormitorios al mismo tiempo. Así que la escuela y el dormitorio están separados. Seo incluso dice que quiere salirse del consejo estudiantil debido a que es muy estricto. Así que las cosas no son mucho mejor en Asagami. Es más moderada que la escuela a la que asistes. Personalmente creo que es un esfuerzo inútil formar una sociedad de estudiantes. Va a ser una tradición para las generaciones venideras. Y no va a ser fácil arreglarlo. En serio, hay todo un asunto con los siete misterios. Y además una cuestión con el consejo estudiantil. Ah, o sea que el capítulo que hemos visto sí que es... Una historia paralela a lo que estamos viendo ahora mismo. Han habido demasiadas historias sobre eso. Ella suspira. Supongo que Akiha siendo la vicepresidenta del consejo estudiantil tiene muchas cosas de que preocuparse en la escuela. Eh, ¿sí? ¿Qué sucede, Nisan? Nada, tú asistes a Asagami. Por supuesto. Actualmente me estoy quedando en la mansión, pero antes de que tú regresaras había vivido en un dormitorio todo el tiempo. Sí, lo sé. Lo sé, pero algo se siente extraño. Algo no encaja. Bueno, hoy encaja, pero tengo el presentimiento de que ayer no. Akiha, ¿acaso no hay algo raro? Para nada. Solo tu cara está rara, Nisan. Ella logra decir algo tan cruel tan rápidamente. ¿Nisan? ¿No contestarás a eso? Me pondrías en una posición extraña si no lo hicieras. Tal vez es exactamente como dice Akiha. Debo de estar alucinando. Digo, ni siquiera me acuerdo de algo sobre ayer. El único extraño soy yo. Y, por supuesto, mañana también me olvidaré de este sentimiento. Pues saltemos. Batalla, tono. Saltemos. Noche. Elecciones. Saltemos. Vale. Y aquí creo que tenemos que dar. Esperad, porque se me ha bloqueado el teléfono donde tengo la guía. Sí. Es la última lección de este día, ¿eh? Los casos de asesinato que han estado sucediendo. Hay que darle aquí. Los asesinatos en serie que continúan en las calles incluso ahora. Asesinatos que se repiten varias veces. No puedo dejarlo pasar como si fuera algo que no me incumbe. No fue el vampiro que causó todos esos horribles asesinatos en ese entonces. Yo estaba relacionado con el vampiro. Así que no puedo ignorar estos asesinatos seriales que ocurren en las calles. Salgo de mi cama y me cambio a ropas comunes. ¿Acaso es otro incidente con vampiros? Después del incidente, todos los no muertos fueron acabados por Ciel Senpai. Pero tal vez no estaba completo, debido a que ella todavía deambula por las calles. Bueno, entonces, el asesino tal vez sea también un vampiro. La calle está completamente silenciosa. Al momento que salgo de la mansión no puedo sentir la presencia de nadie. Murmuro, que está inusualmente quieto, pero incluso ese murmuro no se oye. Incluso mi respiración desaparece en la noche, haciéndome preguntar si el aire de verdad le está llegando a mis pulpones. En ese tipo de noche... O sea, es ese tipo de noche. Todo se detiene. Una ilusión parecida a como se vería en una película tercera. Una película cuyo título nadie sabe. La pantalla que nadie observa. El ruedo de película que gira sin nadie, mostrando desesperación. Gira sin destino alguno. La ciudad desierta en la pantalla. En la penumbra, la única persona caminando aquí soy yo. Incluso en esta caverna, la regla del silencio no es rota. Incluso este camino que me recuerda a tantas memorias fatales no puede romper con esa soledad. Pero no me arrepiento. Las reglas, como las reglas de la noche, son absolutas. Apretando mis dientes, soporto la escena ante mí. En el callejón había muchos cuerpos dispersados. Observándolos, equivalen a tres personas. Los pies, manos y los cuerpos cortados. Estaban casi hermosamente cortados. Saco mi cuchillo. Cuando miro arriba del campo de partes... El vampiro revivido se levanta de mis ojos. Como si fuéramos un reflejo en un espejo, nos enfrentamos el uno al otro al mismo tiempo. Los cuchillos se enfrentan y ambos aterrizamos al suelo. Ruedo, 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 ruedo. Ruedo y ruedo. Ruedo aguantando a esta persona que se parece a mí. Ruedo, 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 ruedo. Vomito un poco. No puedo distinguir dónde es arriba de abajo después de tanto rodar. Ruedo, 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 ruedo. Todo se vuelve tan misterioso. ¿Estoy en el fondo o arriba? ¿A quién me enfrento? ¿Quién está aguantando a quién? ¿De qué lado estoy? ¿Acaso soy yo? Ruedo, ruedo, ruedo. Tan enredados, ambos nos detenemos y aquel arriba del otro gana. El cuchillo penetra al corazón de aquel en el fondo. Y así es como termina. Debajo de la luna, la persona se levanta y se limpia el lodo de su cara. La sombra proyectada en la pared es definitivamente mía. Así que detengo al vampiro en el callejón y decido dormir. Uno que vive y otro que muere en ese callejón. Bueno, no importa quién de los dos es Shikitono. ¡Hala! ¡Se acabó el día! Comenzando otra vez. Eternal Flame. El webmaster dice, el director de arte, para él los ocho pasos del mundo del Moe son de piedra. Siempre dicen lo mismo. A ver. Nachan S.O.S. Se nos acaba de desbloquear otra historia paralela en 10 noches de sueño. ¿Qué significa eso? Pues que lo vamos a dejar. ¿Cuánto ha durado este vídeo? Poco más de 15 minutos. O sea, dicho eso, no ha llegado a 20. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que, claro, no quiero empezar esta historia paralela. Y no quiero continuar con la historia principal ya que se nos ha desbloqueado esta. Y quiero, deduzco, que el juego pretende que lo juguemos ahora. Así que lo grabaré aparte. Dicho eso, aquí va a acabar el vídeo. Así que nada, como siempre, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo. ¿Qué es lo que tenéis? Pues sí, tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, al que os invito a que os unáis para poder charlar conmigo directamente y con otros usuarios del mismo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un like, dejadme algún comentario que tanto me gusta y me anima. Y nos vemos en el próximo vídeo en esta historia paralela Nanako-chan S.O.S. ¡Hasta otra!